Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio. Hoy a lo mejor alguien pudiera decir Memo, no es bastante obvio que un perfume sirve para oler bien, pero pónganse cómodos porque la última cosa para lo que sirve una fragancia es para oler bien. Así es que si te interesa, ponte cómodo porque ahorita en estos mismos momentos, así en 5 segundos, te voy a platicar la razón de para qué sirve una fragancia. Y es que funcionalmente, y digamos que funcionalmente para lo que funciona el producto como tal, que aquí tengo esta fragancia económica, buena, bonita y barata Fight Club de Marc Jacobs, si no me equivoco. Una fragancia, aquí no tengo nada, pues bastante bonita, que a mí en lo personal se me hace como te saca el apuro. Y es que ¿para qué sirve una fragancia? Fíjense, una fragancia para lo último que sirve es para oler bien. Hay un bicho aquí. ¿Qué onda con ese bicho? Lo último para lo que sirve la fragancia es para oler bien. Y les voy a decir por qué. Porque realmente una fragancia sirve para otro tipo de cosas. La primera es para sentirte tú bien. Normalmente cuando uno se siente pues no aseado, sucio, su playera está arrugada o simplemente no te sientes limpio en general, o por lo menos eso es lo que la mayoría de la gente, digo, a lo mejor tú puedes decir no, a mí me da igual, yo me siento bien, igual de sucio, limpio. Pero por lo menos aquí en Latinoamérica o en México, y así lo quieren mucho más segmentado donde vivo, la fragancia pues te hace sentir bien y te pone en un estado mental de limpio. A final de cuentas salud es belleza, higiene es salud, entonces higiene es salud y salud es belleza. Por lo tanto, estar limpio es estar atractivo y sentirte bien y te pone en un estado y en una motivación que te va a ayudar a desempeñar mucho mejor tus actividades, como cuando tomas una ducha, te bañas, te sientes limpio y sientes que estás listo para salir a trabajar, para salir a una fiesta, para salir a donde tengas que salir. Que cuando llegas de todo el día sudado por el calor, por los traslados y lo que tú quieras, y luego que tengas un evento, pues como que no te vas a sentir acorde. Y aún así, pudiera sacarte del apuro una perfumada así de última hora para, para no, no, no. De hecho, no sé si sepan, pero el olor corporal huele mal cuando es sudor sobre sudor, no cuando sudamos. Fun fact, ahí pro tip para todos ustedes. Básicamente, cuando sudamos sobre el sudor es cuando huele feo, pero cuando sudas, pues no pasa nada. Es tu sudor y pues ahí está, ¿no? Si no, entonces todo el tiempo leeríamos mal si de eso se trata. La otra cosa, y digo la otra cosa porque creo que la parte primera es pues para oler bien, la segunda es para sentirte bien. La tercera es que realmente es para adoptarte en una situación social. Fíjense, la otra vez estaba viendo un video y yo no sabía que en Japón el traer una fragancia o oler mucho pudiera considerarse hasta ofensivo. Definitivamente todos nosotros que estamos viendo este video y quemamos las fragancias en Japón seríamos 100% ofensivos, pero es una cuestión cultural. Acá, pues por lo menos en Latinoamérica, en México, el oler bien es un plus. Es un plus tanto para la sociedad como para la gente en general. ¿A quién no disfruta una compañía de una persona que pasas? Les voy a decir cuáles son los escenarios, los dos escenarios que a mí me suelen. La primera es cuando pasa a una chica y huele bien, pues lo primero que dices es ay huele súper rico esta mujer, qué bien huele, ¿no? Y a la inversa pues también, ¿no? Cuando un hombre pasa al lado de una chica pues es, ay huele, huele, huele muy bien, huele muy rico. Cuando pasa a un hombre o algo y yo detecto también su olor, para mí es un oh my god, qué perfume trae este chavo porque huele bien y yo quiero oler así de bien. Se vuelve también una cuestión así aspiracional, ¿no? De que oye, hueles bien, ¿qué traes? Yo quiero, yo también quiero oler bien. Y a la inversa pues no, ¿verdad? A nadie le gusta. A mí me sucedía mucho, sobre todo antes de la pandemia, cuando ibas a la oficina y estabas ahí trabajando tú tranquilamente en tu computadora y llegaba alguien y deja tú que no huela mal, pero que huela mal es lo peor que te puede pasar, que te esté diciendo de que oye, me puedes pasar el reporte, no sé qué, y que tenga el aliento café y tú de que es neta que me estás hablando. Por cierto, ya me di cuenta que te echaste un café y no te lavaste los dientes porque puede ser muy molesto, pero qué mejor que llegue alguien y miren, ahí les va. Alguien pudiera tener el argumento de decir, me amo, pero también oler mucho pudiera ser contraproducente. Uno de cada nueve veces, por tener algo sin traspalto estadístico que me avale, te va a decir, oye, hueles mucho perfume, me estás empalagando, pero solo uno de cada diez y tendrías que ser un atascado, como yo ahorita que me eché aquí mucho en el brazo, para que realmente alguien... Ah, está cayendo una bota. ¿Dónde? Para que realmente alguien... ¿Dónde cayó? Ah, ya vi. Para que realmente alguien te diga, no, la verdad es que huele muy mal, no vale la pena, adiós y ya regresé. Profesionalismo ante todo frente a la cámara. No, realismo pues es lo que es. Está goteando algo de ahí, pues puse ahí una cubeta. No pregunten por qué tengo una cubeta, pero aquí tengo una cubeta. Sospechaba que gotearía el aire, entonces lo puse a prueba. La verdad es que ahorita está apagado, pero yo sabía que goteaba porque en la noche estaba dormido y de repente sentía que me caía así como estaba lloviendo dentro de la habitación y luego empecé a sospechar y dije, se me hace que el mini split trae algo. Entonces ahorita lo prendí, lo dejé prendido todo el día, no había pasado nada, lo apago y de repente ahorita escucho una gotita y digo, ¡Ja! I knew it. Sabía que algo estaba mal ahí. Pero bueno, en temas relevantes y afines al video, la conclusión es, pues una fragancia te sirve para mucho más que simplemente oler bien. Te sirve para abrir puertas, iniciar una conversación, platicar con alguien que no conoces, recibir un cumplido, sentirte bien, generar que estás... ¡Ay, un bicho y otra vez! Es neta con los bichos aquí. Sentir que estás aportando algo a la sociedad. Está por fuera. Y básicamente eso sería. Oigan, es que de un tiempo para acá como que se hizo una fiesta de insectos aquí en la ventana que ya hay un chorro otra vez, no sé por qué. Y siempre estoy tirando... Pero nada más no sé, no se quita, no sé por qué. Y tampoco quiero ser lobo aquí en un asesino de insectos. Pero bueno, me están obligando. Yo no lo quiero. Entonces, muy bien, esa es la conclusión. Deja de todo ahí abajo para que sirva un perfume. Y nos vemos en el siguiente episodio.